Ahí está, el campeón del mundo. Este es el campeón mundial del peso super ligero. Marco René, el chino, ya ven por qué le llaman el chino, ¿no? Maidana, vamos. Y van a poner todo lo que tienen encima del cuadrilátero en juego la corona mundial, amigos del boxeo. Marca TV, sol a una y nueve minutos de la noche. Peña Petrov, el zar de Vallecas, enfrentado al durísimo campeón argentino, Marco René, el chino, Maidana. Petrov, cuidado, hay que exaírse en cuanto se pueda. Es prohibido, no por el reglamento, pero sí prohibido en su estrategia. Buen rector, que buen jab le ha metido ahí. Cuidado, cuidado, que le ha metido abajo muy bien y muy bien. Bien, ahí Petrov le ha tirado abajo. Se ha cubierto Maidana. Exacto, hay que agarrarse. De izquierda al hígado, confía mucho, vamos a ver. Cuidado, cuidado, con esa derecha. Hay que tener... Bueno, pues... Lo está contando, no sabemos muy bien por qué. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, tampoco ha sido... Bueno, yo no sé si habrá tocado al boxeador porque ha habido un resbalón. Maidana se encuentra, que tiene puesto el recto de izquierda, eso es perfecto ahí. Muy bien el ataque, perfecto ahora. De relajo, ¿eh? Bien, ahí doblando muy bien, ahí Petrov. Listo, listo, aquí lo que tiene que estar es súper concentrado. Buena izquierda ahora. A Maidana, perdona Jorge, Jaime, a Maidana. Al chino Maidana. Bueno, bueno, mira ahí. Cuidado, cuidado, cuidado ahí, que derecha le ha cogido. Esa distancia ya, esas distancias son peligrosas. Ahí se agarra Petrov porque le ha hecho daño, esa derechita que le ha metido. ¡Uy! Cuidado ahí, cuidado, cuidado cuando saca las manos. Eso, salir de distancia. Esa distancia no interesa a nadie. Eso es, ahí tiene que intentar, va a hacerle fallar, le ha hecho fallar. Un golpe definitivo. Hay que ir rápido a las cuerdas. Muy bien, cintando, intentando que quede buena izquierda otra vez. Ese poseo es bueno para Petrov. Sin quedarse. Sin quedarse, exacto. Pegando, pero otra derecha que le explica. Intentando, cuidado con los hoppers. Ay, que bien ha pasado ahí las manos también, Maidana. Sal de ahí, sal de ahí. Pella, sal de ahí. Cuanto antes, intentar salir de ahí. Bien, bien. Pero bueno, está haciendo un bravo. El argentino, Marco René, el chino Maidana, el retador, el zar de... ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 qué derecha tremenda ahora. Qué perfecta de ejecución en el cuarto asalto. Uf, le ha explosionado ahí la derecha de Maidana, que está ya medio metro, ¿eh? Por favor, hombre, referí. Criando el temporal de la mejor manera posible. Ahí tira buena, bien, 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 Pedro. Tirando buenas manos, ya tranquilo. Maidana esperando a ver si otra vez se puede descubrir. Uy, bueno, Chidi, quiera tremendo ahora por parte de Maidana. Hay que agarrarse ahí. Y podemos ir recuperando un poquito. Pero bueno, no lo está haciendo mal, Pedro. Quizás, ya decimos, ahí le ha cazado abajo. ¡Uuuh! Le ha cazado abajo, ¿eh? Le ha cazado abajo. ¡Ay! Ay, esa sí que no me gusta ya. Le ha cogido abajo. ¡Uy! Bueno. Bueno, el árbitro porque para también. El árbitro porque para. Es la segunda caída. Y está bien. Bueno, no estaba bien, pero sí podía continuar. Hay que dejarle una oportunidad. Quedaba poquito de... Bueno, bueno, pues se ha acabado. Ya.